hola davitas y caballeros el día de hoy voy a mostrarles una habitación que se llama drama musica la y bueno pues tengo que abrir esto con un como se llama todo está apagado chinga su madre bueno ahí estoy estamos en chevere ya iluminados y bueno pues este es el lugar donde yo practico mi como se llama mi actividad amateur de música es una habitación muy grande bueno no es tan grande pero se ve chévere están mis cositas este piano están más equipos por ahí por ahí un televisor oculto un ventilador una silla un piso y un espejo y bueno como ya es clásico en mí siempre ando practicando aunque bueno pues yo no soy músico digamos de vocación intento hacer algo que a mí me guste y hace algún tiempo atrás estuve hablando con un ruso para que me diera unas notas melódicas sobre el ari ningakama que ustedes ya conocen porque siempre me andan siguiendo de sapos jajaja no mentira pero nada es el el ari ningakama que escuchen si se acuerdan no 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 Gracias.